Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy hablaremos sobre el cotón de tuliar. Yo soy Lorena y esta peludita de acá se llama Candy y es mi cotón de tuliar de 11 años. Según Chris Fork, la historia del cotón de tuliar puede describirse como misteriosa, intrigante, exótica y romántica. Su pasado aventurero ciertamente los ha llevado por todo el mundo encantando a todos aquellos que les conocen. Aunque son nuevos en el mundo canino moderno, por eso es una raza rara que no se ve así nomás, se les considera una raza antigua con orígenes posiblemente en Asia Central. Este pequeño perro blanco posiblemente llegó desde Asia Central en caravanas comerciales que terminaron en la zona del mar Mediterráneo. Se mencionan pequeños perros blancos en la época de Aristóteles que adornaban las elegantes cortes. Estos perros blancos eran compañeros populares entre la aristocracia romana que los llamaban perros de mesa. Este perrito blanco era conocido como Maletei. Este nombre puede provenir de la localidad siciliana de Melita. Este perro blanco y esponjoso también se encontró en la isla de Malta, donde se les conoció como el Maltés moderno. Cuando cayó el imperio romano, el Maletei se cruzó con otra raza popular, el Barbet. El antiguo Barbet era un perro de tamaño mediano y pelo rizado, que se cree que es el antepasado de razas como el Caniche, el perro de agua portugués y otras razas amantes del agua. La cría conjunta del Maletei y Barbet dio origen a la familia de perros Barbichón, que incluía al bichón Maltáis, bichón Habanáis, bichón Boloñese y bichón Tenerife. Las razas modernas de la familia bichón son el Maltés, bichón Frisé, Boloñesa, Habanero, Cotón de Tulear y el Lou Chien. También encontrarás información sobre el Cotón de Tulear que se desarrolló en la isla de Madagascar y sigue siendo el perro nacional de la isla. Los antepasados del Cotón posiblemente fueron llevados a Madagascar en los siglos XVI y XVII a bordo de barcos piratas. Madagascar era un paraíso para los piratas y todavía se pueden ver allí cementerios de piratas. Los piratas establecieron una base en la isla de Santa María, Madagascar y algunos de ellos tomaron esposas malgaches. Nadie sabe si los perros fueron llevados para controlar las ratas en los barcos, como compañeros en viajes largos o si fueron confiscados en otros barcos como Botín. Tulear es un puerto ahora también conocido como Tuleara. El Cotón es el tipo de perro bichón más estrechamente vinculado al bichón Tenerife y al Tenerife Terrier. En los últimos años han circulado muchas historias sobre la historia del Cotón de Tulear, la mayoría de ellas falsas. El Cotón de Tulear nunca fue salvaje en Madagascar, no cazaba jabalíes ni cocodrilos, ya que su tamaño, fuerza y comportamiento pueden refutar fácilmente. Era un perro de compañía de los Merina, la tribu gobernante en Madagascar. Tiene muy poco instinto de presa y no es un perro de casa. El pelaje algodonoso puede ser un resultado de una mutación de solo un gen. Este perro pequeño y amigable llamó la atención de la realeza malgache y se convirtieron en las únicas personas a las que se les permitía tener cotones. La apariencia del Cotón de Tulear tiene múltiples registros, pero generalmente tiene un pelo esponjoso, suave, comparable a una bola de algodón. De ahí proviene su nombre en francés. De tamaño mediano a largo, vienen tres colores aceptados como el blanco, que a veces tiene marcas color canela o color tostado o champán en las orejas, la cara o la espalda. También vienen en color blanco y negro y tricolor. El temperamento del Cotón es una raza muy juguetona, cariñosa e inteligente, aunque generalmente silencioso, puede volverse muy vocal, gruñe, ladra, emite sonidos y hace otros ruidos cuando se divierte. Se sabe que los Cotones tienen la costumbre de saltar, caminar sobre sus patas traseras para complacer a la gente. A la mayoría de los Cotones les encanta conocer gente nueva y sienten mucha curiosidad por situaciones nuevas. Los Cotones son fáciles de entrenar ya que están ansiosos por complacer. Les encanta nadar, correr, jugar todo el tiempo, se les considera unos perros payaso. Se adaptan bien a cualquier tipo de entorno de vida. Un rasgo común del comportamiento del Cotón de Tuliar es cobrar vida por la noche. Es muy intuitivo, utilizado como perro de soporte emocional. Su raza es relativamente sana y promedio de vida es de 15 a 20 años. Espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos para los que son nuevos. Nos vemos el próximo sábado con video de Candy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!